todo el día. Ah, y las papitas abecedario de caritas también, que es más bien como, es como purecito de papa. Y el puré de papa. ¿Puré de papa? Güey, es que ves. Este es un podcast sobre la papa. Hagámoslo, no tengo un dilema ni un problema. Cada, cada episodio vamos a hablar de una papa diferente, de una manera diferente, una técnica distinta. Como Forrest Gump, sí. Sí. Vamos a hacer nuestro restaurante de papa como buba. Ajá. Papitas a la francesa, delicia. Oye, pero bueno, sí hay un restaurante de la papa guapa. Ah, o papa al horno. Esa es otra. Papa al horno, sí. Sí. Y la papa al horno la puedes hacer 47 maneras distintas. Este, güey, cansado estoy de la papa. O sea, de que por qué. Cansado estoy. Porque no es tan, es tan deliciosa y tan increíble, pero lo único malo es que no te aporta nada. O sea, esa.